Y gracias a Spirit Computación que tiene lo mejor en tecnología y computación, hablemos del equipo de Xelajú Mario Camposeco y la jornada que se dio este día domingo 1 de marzo. Recuerde que en Spirit Computación tenemos lo mejor en tecnología y computación en todas nuestras tiendas en Quetzaltenango y en la ciudad capital. Domingo 1 de marzo, Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos. El árbitro central Mario Escobar daba inicio a la actividad de esta jornada número 10 que albergó 504 aficionados según el reporte de la Liga Nacional ante un intenso calor este día domingo al mediodía en la ciudad fronteriza de Malacatán, San Marcos. Equipo dirigido por el técnico costarricense Ronald Lavala Gómez y el técnico Sergio Horacio Egea por parte del equipo de Xelajú Mario Camposeco que al final logra conseguir un punto en condición de visitante. Veamos las acciones que se dieron en el partido donde el conjunto de los toros de Malacateco tuvo la propuesta, de hecho se encontró arriba en el marcador en 20 minutos de la primera parte. Esta jugada por el sector de la banda de la derecha viene el centro y vean acá a Wilber el Bebote Pérez haciendo de la suya, se anticipa ahí a la jugada, no llega el cierre de la defensa y era entonces la apertura en el marcador para el conjunto de los toros de Malacateco que quería hacer bien las cosas en esta jornada y poder sumar de a tres en su cancha. Pero al final el equipo de Xelajú Mario Camposeco supo equilibrarse dentro del partido y se iba a venir entonces lo que era el empate en el marcador, pero fue muy rápido realmente la reacción que tuvo el equipo de Xela en este partido para poder buscar el empate en el marcador. Tras una jugada que se genera desde el sector de la banda de la izquierda, pero pues ha tenido la participación ya jugadores que son parte importante para el técnico Sergio Egea en esta jornada número 10. Jugada por el sector de la banda de la izquierda, el centro y el guardameta acá, vean ahí pues se equivoca el guardameta del equipo de Malacateco, el caso de Henry Hernández. Y era entonces como Mario el Toro Castellanos al 24 tenía la reacción para tener el empate a uno para el equipo de Xelajú Mario Camposeco y bueno irse al descanso con el 1 a 1 en el partido. Vemos cómo se gesta la jugada acá por el sector de la banda de la izquierda, el centro con profundidad, no hay comunicación entre el defensa y el guardameta del equipo de Malacateco. Y era entonces así como aprovechaba muy bien el caso de Mario el Toro Castellanos para poner el empate a uno en el partido y así se fueron al descanso en los primeros 45 minutos. ¿Te fascina tener precisión en los videojuegos de computadora? ¿Tener el mejor sonido y los mejores accesorios gaming? Acá en Speed Computación contamos con los mejores accesorios gaming. Acá tenemos el mouse Scorpion M309, cuenta con 6 botones exclusivos, tiene luz LED de 7 colores, tiene una sensibilidad de 240 dpi máximo y lo mejor de todo que viene con el mouse pad G7 que es antideslizante. También contamos con el mouse Argon MS41 que tiene una estructura robusta y diseño ergonómico, tiene luz LED y tiene una sensibilidad de 120 a 320 dpi. Seguimos con el Marble M316 de Guard, cuenta con 7 luces LED y una sensibilidad de 800 a 240 dpi. Contamos con el MSI GM10 que cuenta con un preciso sensor XR óptico de hasta 240 dpi. Los gamers tienen más control sobre su juego, exclusiva textura antideslizante con textura a escala de dragón de ambos lados. Esto permite a los jugadores mantener un control firme del juego. Bueno, ahora sabes que en Speed Computación contamos con los mejores accesorios gaming. Nos puedes visitar en nuestras tiendas de Cachaltenango y La Capital o buscarnos en nuestras redes sociales como Speed Computación o visitar nuestra página web como www.speedcomputación.com Y vamos a las acciones de la segunda parte y es el conjunto de los toros de Malacateco que va a tener las posibilidades en el encuentro. Vamos al minuto 57 esta desafortunada jugada para Wilson Godoy que en su propia portería con el afán de poder despejar el balón pero se iba al fondo de la portería y es autogol para el conjunto de Malacateco. Como si va arriba nuevamente en el marcador vemos acá como se gesta esta jugada y con el afán de querer llegar al cierre el caso de Wilson Godoy. Vean, termina haciéndole un globito acá al guardameta José Carlos García y era como entonces se iba a dar nuevamente la ventaja parcial para este conjunto de los toros de Malacateco. En este partido que al final pues dejó cuatro anotaciones en el mismo un equipo de Xelajú Mario Camposeco que tuvo, pudo mantener ese equilibrio. Llegadas que se dieron también dentro del mismo y acá en esta jugada vean como se va a generar para que nuevamente Mario el toro castellanos al 73 ponga la paridad en el marcador. Es una jugada interesante por parte del equipo de Xelajú Mario Camposeco en esta jornada número 10 ya casi a lo que es el cierre de lo que va a terminarse en una semana. Precisamente el cierre de la primera vuelta del torneo nacional. Quizás pues se saca un empate pero no le va a servir de mucho en esta jornada al equipo de Xela porque se queda ubicado en la posición número 11 de la clasificación con un total de nueve puntos. Y el último lugar es su rival en una semana el conjunto de Cobán Imperial que volvió a empatar en el torneo y no tiene esa posibilidad para poder sumar de a tres jugando en su estadio. Xela suma su sexto empate en el torneo apenas una victoria en diez jornadas y tiene tres derrotas mientras que Malacateco es octavo lugar 11 puntos, tres victorias, dos empates, cinco derrotas en el torneo nacional. Y es así como entonces está en los números en esta jornada donde el equipo de comunicaciones al final pues se queda en la primera posición con 21 puntos. Municipal tiene 19, Antigua con 16, Istapa con 16, Guastatoya tiene 15 y Sanalate 12 son los equipos que están en zona de clasificación. Tendrá que trabajar mucho el equipo de Xela de Aquino que resta del torneo para poder ir sumando e ir mejorando su posición en la tabla. Porque de lo contrario hay posibilidades de que muy temprano el equipo de Xela sepa de que no va a tener opción de clasificación a la fase final de este torneo. Esta ha sido la presentación gracias a Spirit Computación que tiene lo mejor en tecnología y computación para todos los amigos que siempre están pendientes del ente deportivo oficial.